amigos suscriptores sean bienvenidos a nuestro canal de youtube este vídeo no lo vamos a hacer tan largo queremos ir al punto es más no iba a hablar acerca de esto pero me encontré este vídeo el que vamos a ver a continuación y creo que es necesario comentarlo para que tú lo veas y me des tu opinión cabe aclarar que solamente lo he visto una vez este la segunda vez que voy a ver el vídeo contigo y así que vamos a irnos rápido voy a tratar de no hacer tan largo este vídeo vamos a leer esta nota que subió excelsior en donde dice captan a migrantes saliendo de alcantarillas en texas vamos a leer un poquito debido al incremento de la seguridad fronteriza en varios puntos de la línea entre méxico y eeuu los polleros inmigrantes han tenido que idear distintas formas de cruzar al país vecino incluso arriesgando la vida o echando a volar la imaginación este es el caso de un grupo de migrantes que fueron captados por un conductor en el paso texas quienes repentinamente salieron de una alcantarilla en medio de la calle los hechos ocurrieron en las calles tejanas de paisano y con un brail ok vamos a ir ahorita rápido a ver este vídeo pero vamos a seguir leyendo el momento fue grabado por la cámara instalada en un coche y subido a las redes sociales donde se viralizó rápidamente en el vídeo de cerca de un minuto se puede ver varios migrantes emergiendo del suelo y corriendo a toda velocidad vecinos de la zona comentan que no es la primera vez que ocurre incluso afirman que los conductores están tan acostumbrados que en la zona va de que la zona van a baja velocidad ante la peat el peculiar hecho los vecinos ya están acostumbrado a esto que está pasando tienen que ir incluso a baja velocidad voy a ponerme los cascos para ver con ustedes juntos si ustedes ya vieron este vídeo pues ya saben de lo que trata si no lo han visto pues aquí se los presentamos para que podamos analizar lo vamos a verlo ah 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 poquito miren aquí estamos viendo cómo salen de la alcantarilla a los migrantes y es realmente algo que nos pone a pensar porque nos pone a pensar tú tú quizá que estás viendo este vídeo no simpatices con los migrantes los mexicanos ya nos simpatizamos con los migrantes por todo lo que ha pasado en méxico pero si hay que analizar este vídeo hay que ver hasta dónde ha llegado la problemática de migración miren por acá si ustedes alcanzan a ver y van corriendo van corriendo todos los que van saliendo y siguen saliendo más siguen saliendo más personas y van corriendo miren amigos hasta dónde ha llegado el problema el problema de la migración las leyes estrictas de eeuu han obligado a estas personas a tener que hacer este tipo de cosas por una parte son las leyes las que han obligado a estas personas y por otra parte qué necesidad hay de estar haciendo este tipo de cosas arriesgando la vida arriesgando la salud porque oigan meterse una alcantarilla es un problema muy grave que puede derivar en problemas de salud para esta gente que no está pensando en las consecuencias que puede traer este tipo de actos lo único que quieren ellos es llegar a eeuu como sea como se pueda por donde se pueda incluso usando alcantarillas ahora hay otro tema también las personas que se dedican a pasar a migrantes ilegalmente los famosos polleros que le dicen es tan grave y quieren ganar el dinero y es un negocio redondo que incluso arriesgan a las personas metiéndose alcantarillas ustedes creen que no les puede pasar algo que pueden contraer una enfermedad de una infección y además van saliendo de la alcantarilla en medio de la carretera y pueden causar número uno que los atropellen los atropellen y los maten y número dos un conductor pierda el control de su auto y eso ocasione una avalancha de accidentes automovilísticos que choque uno y atrás otro y otro y otro y ocasionen un accidente mayor al que se puede suscitar muchas personas mueran en ese accidente por causa de esto de esta irresponsabilidad porque es una irresponsabilidad sabemos que están desesperados y quieren llegar a eeuu como como del lugar conocemos la desesperación que tienen porque quieren llegar a eeuu a tener un mejor estilo de vida a ganar dinero pero si hay que analizar todos los puntos pueden ocasionar un accidente puede morir gente inocente y además arriesgan su vida pueden contraer una enfermedad se arriesgan a que les pase algo es muy interesante este vídeo porque además no es el primer vídeo de este tipo que se ha captado los vecinos como dice la nota ya están acostumbrados a esto que está pasando cuando se había visto a migrantes metiéndose alcantarillas para poder llegar a eeuu cuando no cabe duda que si se están se están buscando opciones arriesgadas para tratar de alcanzar su sueño americano entre comillas pero es algo que las autoridades estadounidenses también deben de pues estar alertas porque puedo ocasionar como ya se los dije un accidente mayor estas personas pueden contraer alguna enfermedad arriesgar su vida y por el simple hecho de querer llegar más rápido y ilegalmente y no esperar todos esos meses porque si es una espera enorme que puedan obtener el asilo político en eeuu es una espera de meses muchísimos meses y ellos se arriesgan para entrar ilegalmente porque ya les surge llegar a eeuu y pasa este tipo de cosas que lejos de ser algo bueno es algo malo porque hasta donde ha ha orillado a las personas migrantes a llegar miren y la irresponsabilidad tanto de la persona que los está cruzando porque ellos pagan para cruzar y los meten alcantarillas la irresponsabilidad de estas personas en poder causar un accidente es algo grave es algo grave y se van a poner las cosas peores súper peores pero bueno es un comentario muy rápido yo no quiero abundar más en el tema solamente quería enseñarles este vídeo para que ustedes vean lo que está pasando con la situación migratoria y hasta donde se ha llegado que hasta se tiene que pasar o cruzar por alcantarillas déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios recuerda este es un espacio en donde yo te muestro información tú comparte esta opinión yo comparto mi opinión y así retroalimentamos nuestras opiniones para tener puntos de vista diferentes recuerden este sitio como cada vídeo se los relato y se los digo y se los recalco este sitio no es para tirarle a nadie es para dar una opinión lo más centrado que podamos sin intención de criticar ni señalar a nadie solamente dando nuestra opinión como un simple mexicano déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios mi nombre es amol santiago recuerda suscribirte activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo no 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 no